Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas a todos ustedes, muy buenas tardes. Estoy intentando confirmar si se escucha correctamente el audio. Les agradezco por la parte de chat o de preguntas y si me pueden confirmar. Así damos inicio entonces al webinar del día de hoy. Muchísimas gracias Joel. Bien. El resto me escucha claramente. Bien, perfecto. Pueden utilizar la parte del chat o la parte, como decimos, de lo que son preguntas. Así me hacen llegar sus comentarios antes de dar inicio al webinar de hoy. Bien, muchas gracias. Perfecto. En segundos no más, minutitos. Bien, se escucha bien. Perfecto. Muchas gracias Luis. Gracias a los que dedican unos minutos de su día y su tiempo para compartir opiniones y comentarios del mercado. Dejamos unos minutitos más y damos inicio al webinar del día de hoy. Hasta luego. Gracias. 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 XTV este espacio y su dedicación y compromiso con la educación, ya que es relevante para poder conocer en forma correcta la operatoria y el trading de estos mercados. Dicho esta breve presentación, invitándolos a todos ustedes a hacer todo tipo de comentario que deseen a través de las preguntas o del chat, el cual alimentan y seguramente la duda de alguno es duda de otros y bienvenido sea a poder compartirlas. Voy a dar inicio a este espacio que hemos titulado entre mercados y mate y en donde nos proponemos compartir qué es lo que está sucediendo en la actualidad, qué es lo que va a impactar probablemente esta semana en los mercados y finalmente analizar algunas de las oportunidades que podemos aprovechar en el trading semanal. Dicho lo anterior y sin ningún comentario, sin ninguna pregunta en el momento, claramente nos encontramos en una importante semana, sobre todo no desde el calendario económico, lo cual lo iremos viendo día a día, qué informes y de qué países se van a brindar las noticias, sino de lo que viene sucediendo desde el punto de vista fundamental. Somos varios los que entendemos, hay varios focos que podrían llegar a ser detonantes de importante incertidumbre desde hace un tiempo. No sabemos con certeza cuál de ellos, pero seguramente impactará en los mercados. Ya la semana previa pudimos ver a Donald Trump con un importante paquete de medidas con China que se confirmó en el día viernes, un nuevo anuncio antes del cierre de semana con más medidas y claro está, como era lógico, la respuesta de China y el incremento de esta incertidumbre generada por una posible guerra comercial entre estos dos gigantes, los cuales sí, no hay duda que van a generar un importante daño en los mercados y como suele suceder, las noticias se conocen después de los movimientos. Ya en el inicio de la semana anterior hubo varios huecos o gaps en la apertura de mercados. Esta nueva semana aparecen nuevamente estos huecos y no solamente por esto que está sucediendo entre China y Estados Unidos y entendemos es tan solo el inicio, sino también por un hecho que se suscitó el fin de semana en el Estrecho de Humus. Aquellos que estudian, operan el petróleo, cualquiera de sus dos, tanto el petróleo Bren como el petróleo WTI, seguramente han estado atento a los movimientos de precios, no solamente de la semana anterior, sino también del inicio de la semana actual, donde tanto el WTI como el Brent, uno de referencia en Estados Unidos y otro en Europa, incrementaron el precio y llegaron a máximos de relevancia, más allá de ceder posiciones en este momento, a partir de lo sucedido en este estrecho que hacía mención donde hubo algunos atentados a buques y por qué la relevancia, más allá de lo sucedido, sino que allí pasa en este estrecho, este estrecho que separa Irán, Irak, Oman, Yemen, Arabia Saudita y donde gran cantidad de barcos son los que salen de estos países fuertemente exportadores de petróleo y tienen que pasar por allí para poder acercar el crudo a los países importadores y en este hecho que sucedió el fin de semana y varios rumores posteriores donde ha habido amenazas de que haya un bloqueo de este estrecho disparó fuertemente el precio del petróleo al alza y claramente sumó más incertidumbre a lo que hacíamos mención hace un rato, a esta guerra comercial que comienza Estados Unidos y tiene su respuesta desde Pekín en el comienzo de esta semana. Entonces, esto no pasó desapercibido por los mercados, hubo inicios con hueco, hubo fuertes caídas en los principales índices bursátiles asiáticos, también los europeos y en este momento estamos observando caídas también de relevancia en lo que respecta a los mercados americanos en sus tres principales índices tanto el Dow Jones como el Nasdaq como el Standard & Poor's tienen pérdidas y pérdidas no vistas de hace tiempo por ejemplo en este momento estamos observando que el Nasdaq está con pérdidas cercanas al 4%, perdón, al 3.4%, el Dow Jones en 2.6%, estos números rojos en sendas positivas que ha llevado a los índices a máximos históricos pos la crisis del 2009 hacía rato que no lo veíamos el inicio de semana. Dicho todo lo anterior, ¿sí? en donde observamos como decíamos caídas en los mercados, retrocesos ahora en el petróleo se empiezan a ver, fortalezan en aquellos activos refugio por un lado claro está el oro, el oro vemos, justo estamos compartiendo la pantalla un importante impulso alcista en el inicio de esta semana superando en este momento la cota de 1.300 dólares una zona de relevancia en lo que es el aspecto psicológico y más allá que todavía en el corto plazo no tiene una tendencia clara y definida ciertamente este contexto internacional y este impulso de inicio de semana de a poco nos puede indicar posibles subas para las próximas semanas pero bueno, como nos gusta hacer mención vamos a ver el oro el día de hoy en forma detallada en el cierre del webinario del día de hoy. Bien, entonces ¿qué nos depara esta semana? Si, esta semana desde el punto de vista del calendario económico claramente suelen ser la primera semana este mes de mayo tenemos un calendario diferente porque casi son 5 semanas tenemos la segunda, tercera, cuarta y quinta semana en forma completa y unos días de la primera semana ¿por qué digo esto? porque la primera semana suelen ser los días más fuertes, más relevantes que justo en esta semana del mes de mayo conocimos datos de la Reserva Federal y los datos de empleo de Estados Unidos, también los datos de Inglaterra la semana pasada datos de otros bancos como fue Australia y Nueva Zelandia ya el viernes pasado dimos nuestros comentarios al cierre de la semana de cómo habían impactado en los mercados y ya en esta tercera semana una semana donde claramente observaremos datos de mediana relevancia dejando la siguiente semana como segunda en lo que sería categoría de relevancia entonces, siendo claramente a hoy lunes no hemos conocido informes de alto impacto del calendario si lo tendremos mañana martes 14 de mayo desde Reino Unido en la sesión europea a las 4.30 horas en Nueva York 5.30 horas de Argentina se conocerá el índice de ganancias promedio y media hora más tarde si en Reino Unido se conocerá la tasa de desempleo datos en principio que han pasado a segundo plano desde obviamente desde lo que ha sucedido con el Brexit y todo este desenlace que se ha hecho muy lento muy largo y ya comienzan algunos analistas a evaluar la posibilidad de que no haya sobre todo en el cercano plazo una solución y se postergue por un tiempo importante más entonces volviendo a los datos de relevancia aquellos que operan la libra esterlina atentos y con cuidado mañana martes 4.30 hora Nueva York y 5 horas índice de ganancias promedio y tasa de desempleo a las 5 horas Nueva York también desde la Eurozona se conocerá el índice SIU este índice que mide la actividad industrial en la Eurozona es tenido en cuenta como indicador de relevancia y suele tener un impacto en el euro pasando el día miércoles 15 de mayo también desde la Eurozona se conocerá el Producto Bruto Interno a las 5 de la mañana hora Nueva York posteriormente y ya entrando en la sesión americana tendremos datos desde Canadá y desde los Estados Unidos en Canadá se conocerá la inflación minorista o IPC y desde Estados Unidos a la misma hora 8.30 en Nueva York 9.30 Argentina se dará a conocer el dato de ventas minoristas sin datos de relevancia de alto impacto en el resto de la sesión pasaremos sobre el cierre del día miércoles en horario del Este ya iniciado el horario GMT desde Australia se conocerán los datos de empleo tanto el cambio en el empleo como la tasa de desempleo a las 21.30 a las 9.30 PM desde Nueva York el jueves 16 de mayo desde la sesión americana se conocerá el índice de manufacturas de la FED de Filadelfia y los permisos de construcción en forma simultánea a las 8.30 11.15 de Nueva York desde Canadá brindará el discurso el presidente del Banco de Canadá Polos así que aquellos que estudian y operan el dólar canadiense seguramente vean volatilidad al momento del anuncio por último concluyendo la semana una semana que como decíamos no tendrá grandes datos de relevancia se conocerá desde Estados Unidos el sentimiento de consumidor de la Universidad de Michigan y tendremos en cuenta sobre todos aquellos que estemos operando el dólar australiano que habrá elecciones parlamentarias el día viernes 17 bien alguna pregunta algún comentario sobre esta introducción de qué es lo que está sucediendo en los mercados esta semana sobre el calendario económico a tener en cuenta en los siguientes próximos días bien cualquier duda de inquietud siempre es bienvenido comentario o aporte de todos ustedes para poder avanzar siendo esta tercera parte que nos proponemos semana a semana y en este inicio vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en los mercados hemos elegido uno de los activos que mayor incidencia está teniendo en el comienzo de semana que es el oro directamente aquí de la de la plataforma Xtation de directamente XTV y luego analizaremos alguna otra paridad también del mercado de monedas los invito a ustedes a que acerquen comentarios preguntas que quizás podemos ir compartiendo con ustedes a partir de análisis o también algún otro activo si el tiempo lo alcanza y nos permite que podemos también brindar y acercar ok perfecto vamos a analizar un poquito lo que viene sucediendo el oro si el oro como decíamos hoy está en una importante fortaleza en el día claramente lo estamos observando cotizar cerca de 1300 dólares la onza pero yendo un marco de tiempo mayor quiero hacerles mención de lo que venimos observando en gráficos mensuales el oro si recuerdo aquellos que que veían y hablaban el oro antes de la famosa crisis 2008 2009 decían que el oro grande gracias generalmente no tenía cambio si que oscilaba solía oscilar más o menos en ciertos niveles fíjense la aceleración y el pico que generó a partir de la crisis 2008 2009 claro está es una fue un momento que no había sido visto anteriormente y bueno y buscó explicaciones y la incertidumbre llegó a niveles tan grandes que estos activos de refugio recibieron altísimas valoraciones pero a partir de allí empezó a formar máximos descendentes y esta es la definición de dirección tendencial cuando vemos máximos descendentes comenzamos a ver una corrección una corrección que lo ha llevado a cotizar por encima de los mil dólares lo cual si no ha vuelto va a pasar desde aquellos años pos crisis y que en este momento lo tenemos cerca de 1300 hay una directriz en este caso un color amarillo que mantiene todavía esta tendencia bajista del oro pero por otro lado hemos visto que ha detenido su caída y a partir de que formaba nuevos mínimos empezó a lateralizar y cambió su dirección sobre el año 2015 a partir de octubre noviembre donde formó ese mínimo cerca de 1060 1055 dólares la onza empezó a recuperar posiciones y estos nuevos movimientos a la baja nos conformaban mínimos pero por encima de los anteriores lo que decimos desde el punto de vista técnico virando esta dirección pero rebotando con una zona importante que está entre 1.390 y 1.400 dólares en la onza siendo gráficos menores si en este caso veníamos de gráficos mensuales pasamos a un gráfico diario podemos apreciar que estos mínimos ascendentes conforman una directriz alcista y que el último recorrido a la baja que ha tenido varias idas y vueltas ni más ni menos que tres a partir de mínimos de máximos descendentes fue quebrado en la jornada de hoy en la zona de 1290 1293 importante zona de resistencia para nosotros ahora soporte si vemos en gráficos diarios también esta subtendencia a la baja claro está es menor a la tendencia mayor de superación ha sido quebrada y ante un posible pullback es posible que poco a poco vayamos viendo nuevos altos nuevos movimientos al alza del oro que hasta que no se supere esa zona de 1360 1400 dólares no va a confirmar un cambio tendencial dicho esto es que podemos observar en el corto plazo si una dirección de a poco a estos niveles no está todavía clara tendencia pero recién veremos una zona libre de trading un movimiento fuerte al alza por encima de los 1360 1400 dólares la onza en gráficos menores como decimos en este momento para los próximos días la tendencia está al alza nos encontramos con dos indicadores de relevancia como momentum momentum no es más ni menos que un indicador conformado por la diferencia de los cierres y es uno de los pocos indicadores que hace mención a la velocidad a la celeridad de los movimientos del mercado como podemos ver en este momento se encuentra por encima de la zona de 100 la cual es considerada como trigger de entrada al mercado está cotizando cerca de 102.20 y con fuerte dirección alcista claro está por el movimiento último del mercado otro indicador que es muy utilizado con los commodities y estamos aplicando en este momento en el oro es el CCI o el commodity channel index este indicador nos muestra claramente como oscilan los commodities respecto a su media aritmética como podemos observar se ha alejado en gran intensidad tomando una fuerte dirección tendencial en lo que implica gráficos diarios tenemos una zona de resistencia que debería de tener en este momento si según el indicador en 222 y lo que podría argumentar un posible movimiento correctivo para las próximas horas pero sin embargo la tendencia es firme tiene celeridad y superado este nivel tendencial de 1300 dólares la onza seguirán posteriormente 1320 y 1340 como próximos niveles de objetivo volvemos a repetir por encima de 1360 1400 dólares hablamos ya de un movimiento tendencial alcista mayor que podría si desarrollarse de acá a fin de año hasta que no veamos superados estos índices todavía seguimos hablando de cierta lateralización con con inclinación al alza bien como siempre hacemos mención al escenario más probabilístico en este caso el alcista también debemos mencionar que los soportes en este caso estarán en 1288 y en 1270 1271 donde pasa esta línea directriz que ha sido respetada en 1 2 3 4 5 oportunidades dándole una fortaleza de relevancia al movimiento alcista por favor preguntas comentarios todo lo que quieran acercarnos respecto a la cotización o a lo compartido respecto al oro en este momento sin preguntas bien todavía están a tiempo no hay ningún problema perfecto bienvenida a las preguntas muchas gracias Joel aquí Joel me pregunta si en estos momentos entonces conviene entrar en el largo en el oro es una excelente pregunta Joel y dejame por favor tomarme unos segundos para darte una respuesta acorde todo comentario nuestro nuestro que nosotros realizamos en este espacio de webinar semanal tiene como fin brindar un panorama fundamentado a nuestros estudios no son recomendaciones de entrada al mercado si tuviese que recomendar algo es que estudien y tengan sus propias estrategias para ingresar al mercado bien entonces ¿por qué digo esto? porque ahora relacionado a tu pregunta te voy a decir ¿es conveniente entrar en el largo? no sé si es conveniente entrar en el largo si te debo responder Joel que si tuviese que tomar una decisión en el oro en el plazo debería considerar un posible escenario alcista ahora ¿en qué zona ingresar? ¿en qué momento? ¿con qué riesgo? ¿por cuánto tiempo? ¿y hasta dónde? son muchas preguntas que uno debe realizar antes de ingresar al mercado a partir de un plan ¿sí? que deberíamos tener nosotros como trader y que es nuestro objetivo en los seminarios y en los cursos que realizamos entonces ¿por qué te hago esta diferencia? porque no no estoy aquí para recomendarles ingresos al mercado sí darles mi parecer y mi parecer es que el oro en este escenario se va a seguir fortaleciendo sí y por encima de 1.400 dólares probablemente las subas sean mucho más altas y mucho más veloces de lo que nos tiene acostumbrado este es mi comentario ¿bien? por favor si no hay más preguntas o aquellos un poco más tímidos dudan un poco de respuestas quiero acercar mi comentario a una de las paridades que también suele tener cierta correlación en momentos de incertidumbre que es el dólar yen ¿bien? entonces ¿por qué? porque entre las monedas si el yen japonés el franco suizo suelen disputarse los primeros el primero y el segundo lugar de fortalecerse en momentos de incertidumbre ¿por qué dólar yen y franco suizo? porque son monedas que por sus características suelen ser buscadas en momentos de incertidumbre el dólar americano también lo es ¿sí? y de hecho fíjense que en el día de hoy se observaron importantes movimientos a favor del dólar americano contra otras monedas como por ejemplo las europeas entonces cuando aparece la incertidumbre en el mercado yo le diría en primer medida el yen o el franco suizo dependiendo las condiciones y las circunstancias y el dólar americano son monedas que tienden a fortalecerse como veíamos también que se fortalecen el oro y también algunos de los commodities como por ejemplo la plata pero bueno dicho esto me pareció interesante sumar análisis de hoy el dólar yen y ahora vamos a avanzar al respecto justo me cerca a otra pregunta que a ver si la podemos contestar antes de dar inicio al análisis acá me pregunta Alexander bienvenido Alexander con tus preguntas ¿cómo ves los pares dólar franco suizo y euro libra? bien vamos a empezar primero el dólar yen y les voy a acercar mis comentarios y voy a tratar de poder incluir alguno más en los minutitos próximos que me quedan bien ¿por qué tomo el dólar yen? si ustedes pueden observar acá estamos claramente en gráficos mensuales y hay una linda vela roja que nos está marcando el mes de mayo esa vela roja nos está indicando como decíamos una fuerte caída pero vamos a observar lo que está pasando en las últimas semanas en esta paridad y aquellos que siguen patrones y artistas van a ver si podemos encontrar entonces un posible indicador que nos muestre una fortaleza mayor del yen el escenario fundamental nos hace mención nos dice nos argumenta que el yen debería seguir su fortaleza en caso de que se amplíe y se incremente la incertidumbre en el par dólar yen lo que nos implicaría es una caída de la paridad y quizás búsqueda de soportes nos vistos en varias semanas yendo al gráfico actual si trazamos máximos como decíamos descendentes la tendencia se encuentra claramente a la baja si cada nuevo máximo fue por debajo de los anteriores y eso ha detenido el movimiento de la paridad en un nivel cercano a 102 102.20 lo vamos a trazar con un color diferente y este movimiento uy lo cambié este movimiento último de 102 102.20 ha marcado dos niveles de máximo y si uno pasa de mes a semana nos puede marcar nos puede mostrar un doble intento sin poder ser superado en como decíamos en la zona de 112 12.212.20 aquellos que siguen análisis chartista y los patrones chartistas podríamos estar hablando de un movimiento de doble techo en gráficos de día y cuatro horas este doble intento de no poder continuar avalado por la teoría o análisis de chartdown nos podría estar mostrando un doble techo en gráficos diarios con zona de soporte cercano a 109.70 a 109.80 si uno tuviese que medir la altura entre 109.70 y 112.20 seguramente estuviésemos viendo un objetivo cercano a 107.30 como zona final del movimiento en caso de confirmarse este doble techo ¿por qué hacemos mención a los patrones chartistas de cambio de tendencia? Charles Dow en sus enunciados Charles Dow conocido como el padre del análisis técnico hablaba de que estos movimientos del mercado requerían del principio de confirmación entonces todo movimiento alcista cuando no podía ser confirmado a partir de un por lo menos nuevo intento ya daba indicaciones o fundamentos no suficientes pero necesarios para indicar un movimiento en contra de la dirección entonces la gran mayoría de patrones chartistas de cambio de tendencia tienen por lo menos un doble intento de continuación así es que nosotros encontramos doble techos doble suelos después bueno hombro cabeza hombro triple techos suelos cabezas y hombros invertidos el famoso gancho pero todos estos patrones chartistas tienen en común un doble intento fallido de prolongación de la tendencia entonces lo que estamos observando acá es un posible doble intento quebrada la zona de cuello y aunque todavía es esperable el movimiento de pullback ese movimiento de confirmación porque claro está el mercado todavía sigue viendo la fortaleza del dólar y requiere una confirmación para un movimiento bajista mayor en caso de quebrarse los niveles actuales en 109 10 y 109 15 formó el mínimo es posible que estemos viendo un objetivo bajista cercano al 107 20 107 30 como objetivo final calculado como la distancia que existe entre el cuello y la cabeza de este doble techo entonces para resumir no está viendo imagen me comenta María el resto de ustedes están viendo la imagen en este momento en tiempo real o solamente María a ver ahora muchas gracias María era un error mío me estaba compartiendo ahora sí muchas gracias Joel les hacía mención perfecto muchas gracias Luis gracias por no dormirse también y estar atentos vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hacíamos mención recién entonces estamos viendo al dólar yen en gráficos diarios y tras su último movimiento alcista en la zona de 1.210 1.220 podemos apreciar un doble intento alcista sin poder continuar y volver a caer hasta el nivel actual de 1.970 1.960 donde ha formado la zona de cuello y esta zona de cuello a partir de la apertura semanal nos muestra una importante caída una caída que ha llevado hasta 1.990 el nivel mínimo del dólar yen y más allá que es esperable un movimiento de pullback hasta la zona de cuello hasta la zona de quiebre es posible que veamos un nuevo impulso a la baja que va a tener como objetivo 107.20 107.30 este objetivo surge a partir de la altura entre la zona de cuello y la zona de máximos entonces lógicamente antes si 108.60 107.90 serán las zonas de detención y finalmente como decíamos 120 107.20 107.30 esto todo en un contexto claro está que mantiene una importante incertidumbre y como veíamos una fortaleza del oro es probablemente que veamos una fortaleza del yen si moneda que es tenida en cuenta en momentos de incertidumbre alguna duda algún comentario si no voy a aprovechar estos últimos minutos para tratar de por lo menos ver al dólar franco suizo que está mostrando también comportamientos similares a los que estamos viendo con el dólar yen bien perfecto mientras voy viendo algunas preguntas que van acercándose y espero poder responderla a todos todas digo aquí Alexander me preguntaba si si podíamos observar esta paridad y brindar nuestros comentarios bien cuando uno analiza una paridad un activo cualquiera siempre recomiendo comenzar por gráficos de mayor escala de mayor sesión porque claro está que existe y es preponderante el principio de la dominancia donde las escalas mayores son más fuertes que las menores y como bien lo dice parte de de los pilares del análisis técnico los cambios de tendencia mayores son más fuertes que los menores aunque claro está todo cambio de tendencia mayor comienza por uno menor observando esto y sin hacer importante mención sobre lo que se se fijó el banco de Suiza si uno de los bancos que claramente nosotros sabemos suele intervenir el mercado sin aviso y lo ha hecho fuertemente causando daño importante en el sector financiero no hace mucho tiempo atrás pero bueno volviendo al análisis de esta paridad como uno claramente ve en gráficos mensuales y después de una importante caída en niveles que ya parecen históricos y no vemos se ha achatado se ha aquietado bastante y si uno tuviese que marcar su comportamiento podría verlo claramente entre máximos por decir de una manera máximos y como se llama y mínimos bastante desaquietados o sea uno podría decir que el par se está moviendo en un rango en un rango por decirlo pareciera un canal un canal que se viene achicando podríamos tratarse también de una cuña todos estos patrones cuando uno lo va observando en gráficos necesita el paso del tiempo para ir confirmándolos pero si es cierto que esa cotización se encuentra oscilando si esto estamos hablando en gráficos mensuales y después de una suba fuerte que ha tenido el dólar en general en los mercados y sobre todo en los últimos meses estamos observando a mitad del mes de mayo una caída si vamos entonces a un gráfico de sesión menor en este caso en gráficos semanales lo que podemos apreciar bien es un incremento de la velocidad bajista con tres semanas en baja después de cinco semanas al alza pero cuando analizamos la historia reciente siempre recomiendo analizar la velocidad fíjense que después de dos semanas de suba está tardando tres en caer implica que todavía el sentimiento del mercado sigue siendo un poco más alcista que bajista y si observamos lo que ha sucedido recientemente nos encontramos en este momento en una zona importante de soporte donde pareciera que podría detener en este momento el movimiento a la baja fíjense que para trazar esta zona de soporte que más o menos está en los niveles de mínimos actuales si si lo pudiese que trazar les diría que en este momento bueno justo aparte zona importante ¿no? en unos 0050 ha marcado máximos anteriores y pareciera que es argumento importante para detener el movimiento en el día de hoy también podemos ver cuando analizamos lo que está comportándose o lo que nos está mostrando el gráfico que dentro de esta dirección pareciera que hay una sublínea directriz alcista vamos a cambiarle el color en este momento que nos manifiesta mínimos ascendentes y mayor velocidad en el último tiempo aquí nos encontramos con el principal escollo luego de esta zona de máximos y mínimos que vamos a trazar en este nivel acá que sería entre 10050 y 10020 pero fíjense que todavía tiene una muralla importante antes de nuevas caídas desde el punto de vista fundamental si se incrementa la incertidumbre no cabe duda que esto podría estar quebrarse el franco suizo es una moneda de recuerdo para al igual que yen como hacíamos manifiesto recién si lo vemos desde el punto de vista diario y fíjense que tenemos un patrón similar en una sesión mucho más corta pero podríamos haber visto un hombro una cabeza y un hombro invertido o un doble techo con cierta inclinación para ser más preciso vamos a utilizar esta herramienta del canal equidistante si traslacemos un hombro una cabeza y un hombro estaría dándose en este momento lo objetivo similar a la altura entre el cuello y la cabeza y deberíamos encontrar zona de tensión entre 1.0050 y 1.0020 importantes y próximas zonas de soporte dicho todo esto si nosotros hasta no ver quebrada la zona de 0.9920 mantenemos todavía el movimiento en rango con idas y vueltas y en este momento para las próximas horas dos fuertes zonas de soporte que deberían respetarse y probablemente veamos un revolte al alza hacemos referencia a 1.0050 y 1.0020 bien perfecto preguntas comentarios aquí me preguntan Luis me dice cuál es el correo para poder conversar conmigo con mucho gusto se los voy a escribir ahora en el chat así a todos ustedes les queda pero pueden hacernos nos pueden enviar un correo al info arroba molfx punto com o directamente contactos contactarnos a través de nuestro sitio web www.molefx.com muy bien si no hay más preguntas si no hay más inquietudes si no hay ningún otro comentario que quieran acercar el agradecido soy yo a todos ustedes por participar de este espacio el cual tenemos como objetivos compartir qué viene sucediendo en los mercados qué noticias impactarán en la semana y analizar sobre el cierre de los mismos del mismo perdón algunos de los activos commodities más relevantes monedas que a partir de los cuales brindamos nuestros comentarios desde el punto de vista análisis técnico y fundamental para que claro está puedan tomar decisiones en las próximas jornadas les agradezco muchísimo su tiempo un fuerte abrazo y muy buen trader trading en la semana y en los próximos días y y y y y y y Gracias.